Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del informativo local de Televisión Los Palacios en la jornada del martes 11 de noviembre. Pues como siempre repasamos en titulares las noticias más destacadas. Comenzamos. Otros cuatro colectivos locales sin ánimo de lucro firman el convenio con el Ayuntamiento Palaciego y la empresa Telecable para recibir gratuitamente los servicios de televisión, internet y telefonía. El partido andalucista critica que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta no incluye en los presupuestos de 2015 ninguna partida para la mejora de la A362, la carretera que une los Palacios y Utrera. Los equipos palaciegos de categoría cadete vuelven a ganar y copan la clasificación del grupo. El derbi alevín entre los Palacios y la liara fue para los verdiblancos. Comenzamos ya a desarrollarles estas y otras noticias. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca y la empresa encargada del despliegue y explotación del servicio de telecomunicaciones por fibra óptica en el municipio Telecable Andalucía continúan cerrando los diferentes convenios de colaboración a través de los cuales asociaciones y colectivos locales sin ánimo de lucro están recibiendo los servicios de televisión, internet y telefonía de manera gratuita. Ayer tarde les tocó el turno a las parroquias del Sagrado Corazón y el Buen Pastor, la Hermandad de la Veracruz y la Asociación de Mujeres Atenea. A estas firmas de convenio han asistido por parte del Ayuntamiento Palaciego el alcalde Juan Manuel Valle junto a la delegada municipal de participación ciudadana Irene García y en representación de Telecable Andalucía el director gerente de la empresa Enrique Culembier junto a Salvador Cabrera, responsable de nuevo despliegue de Telecable Los Palacios. Todos ellos han sido recibidos por representantes de los cuatro colectivos que ya están recibiendo de manera gratuita los servicios de televisión, internet y telefonía. En primer lugar, la rúbrica ante el convenio se llevaba a cabo en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús con su párroco don Luis Merello Gobantes. Más tarde fueron recibidos por el párroco del Buen Pastor, don Antonio Figueroa. Una firma de convenio que también sirvió para visitar la parroquia cuya construcción ya está finalizada. De hecho, desde este verano se ofician misas y se imparten clases de catequesis. El tercer convenio que se llevó a cabo en la tarde de ayer fue en la Casa Hermandad de la Veracruz con su hermano mayor José Díaz Lai. Aquí también se aprovechó la ocasión para conocer de primera mano el desarrollo de los trabajos de dorado del altar mayor de la capilla de San Sebastián. El último de los colectivos en firmar ayer el convenio fue en la sede de la Asociación de Mujeres Atenea. Con este acuerdo, las asociaciones y colectivos locales que realizan una labor altruista en distintos ámbitos van a contar con conexión a internet y telefonía fija gratuita a gran velocidad, lo cual redundará en la mejora de los servicios que puedan prestar a sus asociados. Pero quienes más agradecen y conocen lo que supondrá la aportación de estos servicios de manera gratuita a sus diferentes sedes son las propias asociaciones y colectivos locales. Me parece que es una iniciativa estupenda y digna de agradecer que instituciones como la parroquia, como otras, que no tengan afán de lucro ni nada, que es un apoyo y una referencia a la cual digna de agradecer. Porque al tener internet y al tener la telefonía y que sea gratis y demás, eso es importante. Evidentemente va a ser un ahorro para la parroquia, sobre todo porque no andamos holgados de fondo. Pero también quería agradecerle este servicio, esta nota que se da para hacer algo gratuito en temas que no son de lucro. Y pues agradezco mucho el servicio que se está prestando por Telecable. El internet aquí en este edificio está instalado en todo el edificio. Todas las aulas tienen posible conexión con internet y entonces a la hora de ofrecerlo pues naturalmente se lo vamos a ofrecer a todo el barrio. Es decir, que es una oportunidad para no escatimar este recurso y que se pueda utilizar para todos los niños que lo necesiten. Así que agradecemos el convenio que tiene el alcalde con Telecable porque este barrio se va a beneficiar y todos los niños que aquí participen en las actividades tanto religiosas como culturales que se lleguen a realizar. Este es un convenio en el que realmente a las hermandades nos ha venido muy bien ya que nosotros teníamos, como todas las hermandades, disponíamos de telefonía móvil. Es con lo que realmente nos hemos estado apañando puesto que no teníamos medio para poner otro contrato más a través de internet, otro gasto más. Y entonces, gracias al ayuntamiento que ha llegado a buen puerto con esta empresa pues nos vamos a generar beneficio a todos y además para bien porque no es lo mismo estar trabajando como hemos venido hasta ahora trabajando con un móvil que tiene telefonía fija y con internet y poder trabajar como se sabe que hoy las redes sociales son las que están en el día. Pues la verdad es que sí, estamos muy satisfechas y le damos muchas gracias a Telecable y al ayuntamiento también porque está haciendo una labor muy bonita con las asociaciones que no teníamos este servicio y ahora pues vamos a disfrutar de ello. Además de estos cuatro convenios que se firmaron ayer serán hasta 70 los colectivos locales sin ánimo de lucro de muy diferente índole los que se van a beneficiar de este convenio y disfrutar de estos servicios gratuitos conforme Telecable Andalucía vaya implantándose técnicamente las distintas zonas del municipio. De momento, los trabajos de despliegue en fibra óptica se encuentran prácticamente al 95%. Y nada, decirles que prácticamente ya tenemos el 95% del pueblo desplegado en fibra óptica o sea que ya son muchas las asociaciones, creo recordar unas 30 o algo más de asociaciones que están disfrutando junto con las cuatro de hoy que hemos firmado y nada, simplemente eso, estamos de mano de la Delegación de Partido de Acción Ciudadana para informar a aquellas asociaciones donde ya estamos llegando bueno, prácticamente ya hemos llegado pero estamos de mano de esta Delegación para llamarlos y nuevamente en breve poder prestarles este servicio. Por su parte, Valles se muestra satisfecho por el avance y respaldo que supone este acuerdo para el tejido asociativo de los Palacios y Villafranca. La verdad que hemos tenido una tarde bastante movida en cuanto a firma de convenio ya por fin, como nos fuimos comprometiendo con todas las asociaciones con todo el tejido de nuestro pueblo, de entidades sin ánimo de lucro conforme fuese cableando la empresa Telecable los distintos rincones de nuestro pueblo y pasase por las diferentes sedes de todos los colectivos, pues se les iría facilitando tanto el servicio de internet como telefonía fija gratuita y bueno, pues esta tarde terminamos hoy con Atenea, con la Asociación de Mujeres pero antes hemos pasado por la Parroquia del Sagrado Corazón por la de Buen Pastor y también por la Hermandad de la Veracruz que se suman pues a la larga lista ya de asociaciones y colectivos que están disfrutando de un servicio gratuito y que lógicamente pues ayuda a que los costes para cualquier asociación que hoy es imprescindible funcionar con internet, con telefonía pues no tenga que salir de la cuota de los asociados que cada vez son menos y cuesta más trabajo que se puedan financiar las asociaciones en ese sentido satisfechos nos están trasladando pues las asociaciones que quedan que todavía no tienen el servicio y que en breve pues lo tendrán la inquietud porque quieren que les llegue ya el servicio y lógicamente pues se está haciendo un bien para una parte muy importante de la sociedad palacia como es el tejido asociativo que estamos hablando de entidades que no persiguen ningún lucro que las personas que están ahí pues están de manera altruista para desarrollar una actividad propia de su colectivo, de su asociación y que creíamos y agradecemos que la empresa Telecable pues le haya prestado este servicio gratuito porque creíamos que era una manera de devolverle la gratitud del ayuntamiento por el trabajo que hacen cada día Cabe recordar por otra parte que Telecable Andalucía ofrece los servicios de telefonía fija con un paquete ilimitado de llamadas a fijos servicio de televisión y servicio de internet con una capacidad que estará entre los 50 y 200 megas en reales para aquellas familias y empresas que así lo deseen y sin ningún tipo de compromiso de permanencia por parte del cliente Telecable también cuenta con servicio de telefonía móvil En rueda de prensa el portavoz del partido andalucista Pedro Amalio Moguer ha criticado que a pesar de que la Junta de Andalucía ha duplicado para 2015 el presupuesto para carreteras la Consejería de Fomento y Vivienda que dirige Elena Cortés de Izquierda Unida no haya contemplado una partida para el arreglo de la A362 la carretera que une los palacios y Utrera La Junta de Andalucía duplicará en el año 2015 el presupuesto para carreteras La Consejería de Fomento y Vivienda gobernada por Elena Cortés de Izquierda Unida exactamente el mismo color que el alcalde presidente del ayuntamiento de los palacios de Villafranca destinará en el presupuesto del año 2015 el 150 más por ciento a la construcción de carreteras Las prioridades, pues la provincia de Jaén, en Malmería, Málaga, Granada, Córdoba y aquí en la de Sevilla, la carretera de Brenes, la rinconada, incluso en Sevilla capital Una curiosidad, de la A362 ni hablamos ¿Cuál es la A362? La carretera de Utrera Al principio de la legislatura, nuestro alcalde se apresuró a echarse la foto y después, cero cartón del cero, como se suele decir ni la consejera de Izquierda Unida ni el alcalde presidente de este ayuntamiento por la carretera de Utrera, nada Doble calzada En cada sentido, dos carriles de tres metros y medio cada uno Y un gran carril bici, eso fue lo que nos vendieron tanto Partido Socialista Obrero Español como Izquierda Unida Y hasta hoy, solo son promesas incumplidas ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el refuerzo y la mejora de la calzada se hizo en el año 73 con motivo de la puesta en servicio, perdón, de la autopista AP4 y en el año 2003 la rodadura que existe actualmente y a la fecha de hoy, nada más La carretera de Utrera es un peligro para los usuarios un peligro por el tema de los accidentes de tráfico es un peligro por las numerosas incorporaciones a la vía y las numerosas fincas a las que se tiene y se puede acceder Lo que sí es verdad es que es una fábrica para poner multas es para lo único que existe, para poner multas Los andalucistas iniciaremos una campaña denunciando el mal estado de la vía y el peligro que ello conlleva y por supuesto, reivindicaremos la obra nueva El olvido y la dejadez por parte de la Consejería de Izquierda Unida se ha olvidado completamente de nosotros y al alcalde presidente sí le queremos decir una cosa Menos fotos y más reivindicar aunque sea de su mismo color político Los Palacios y Villafranca no se merece el olvido y el desprecio de las administraciones públicas entre ellas la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía gobernada por Izquierda Unida Bastante fuertes han sido las lluvias caídas esta pasada madrugada en nuestra localidad en torno a las 5 comenzaron a registrarse lluvias muy intensas que han dejado en los Palacios y Villafranca más de 50 litros por metro cuadrado Esta fuerte tromba de agua según lo informado por la Delegación de Servicios Municipales ha ocasionado algunas incidencias en determinadas zonas de la localidad Una de las más importantes ha sido en la Avenida de las Marismas donde se ha acumulado gran cantidad de agua en la vía llegando a alcanzar incluso el bordillo Circunstancias similares se han dado en la Avenida del Orcajo y en las confluencias de las calles Buenavista, Picasso y Toledillo con Leonardo da Vinci así como en esta propia avenida Las incidencias de mayor envergadura como consecuencia de estas intensas lluvias se producían en los tramos finales de las calles Buenavista y Picasso donde el agua ha llegado a entrar incluso en algunas viviendas Los bomberos han tenido que intervenir evacuando agua en un garaje de un edificio de viviendas de la calle Castilla-La Mancha que estaba negado El Ayuntamiento de los Palacios puso en marcha todo el dispositivo de emergencia necesario cortando el acceso a las calles inundadas para evitar en lo posible el efecto ola además de contar con la presencia patrullando de policía local trabajadores de servicios municipales y efectivos de emergencias protección civil y bomberos Lamentablemente según el delegado de servicios municipales Manuel Bejines no se ha podido evitar que entrara agua en algunas casas dada la gran tromba caída en tan poco tiempo Una situación que se ha visto agravada por el mal estado del alcantarillado de las citadas zonas Desde el equipo de gobierno se recuerda que en reiteradas ocasiones se le ha pedido al Huesna responsable del mantenimiento y mejora de la red de alcantarillado y del sistema de bombeo que acometiera las obras necesarias para aliviar en la medida de lo posible las inundaciones en periodo de lluvia Con tal motivo mañana habrá reunión del delegado con una representación de vecinos de las zonas afectadas por las inundaciones además del gerente del Huesna al que se le exigirá que con carácter de urgencias acometa los trabajos pertinentes Continuamos con más asuntos El colapso que sufren desde hace muchos años los juzgados de Utrera han provocado incluso que muchos de los asuntos que se tratan hayan terminado por prescribir antes de ser juzgados Es una situación conocida por el Tribunal Superior de Justicia Andalucía que ha movido ficha ante la Junta para que lleguen al juzgado de primera instancia Instrucción número 1 de Utrera dos funcionarios y un juez de refuerzo que ayuden en la medida de lo posible a paliar la dura situación que se vive en la sede judicial Según lo informado por Europa Press esta es la respuesta que ha puesto en marcha el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía después de que su presidente mantuviera un contacto con los profesionales de la justicia en Utrera para conocer de cerca la situación El tribunal ha mostrado su preocupación por la prescripción de muchos procedimientos como diligencias previas procedimientos abreviados y faltas Para paliar dicha situación la sala apunta que el nombramiento de un juez de refuerzo junto con la actual titular el cambio de titular de la secretaría así como el nombramiento de dos funcionarios de refuerzo por parte de la Consejería de Justicia Interior son medidas que deberán permitir una mejor marcha del juzgado y su normalización en un plazo razonable Además el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha solicitado al equipo rector del juzgado que informe de las medidas de control y seguimiento de asuntos que se han adoptado para evitar en los sucesivos situaciones de preinscripción La sede judicial de Utrera tiene en la actualidad cuatro juzgados lo que resulta del todo insuficiente para un partido judicial de casi 100.000 habitantes que incluye las localidades de Utrera el Coronil los Palacios y los Molares La plantilla de trabajadores se torna completamente insuficiente ya que viene siendo la misma en las últimas dos décadas a todo ello hay que unir las deficiencias del edificio en el que se encuentran los juzgados Los miembros y asistentes asiduos al patio del Parnaso tienen una nueva cita la undécima ya que tendrá lugar este próximo viernes 14 de noviembre en la Casa de la Cultura a partir de las 8 de la tarde en este encuentro el tema principal será la altura de miras que se tratará desde distintas disciplinas como la arquitectura la pintura el marketing o la psicología La undécima convocatoria del patio del Parnaso contará como es habitual con el saludo de su presidente Vitoriano Rosal que dará paso al periodista Valadio Álvaro Romero encargado de la introducción de la temática de la noche no faltará en esta cita la música a cargo de Francisco Benítez que realizará varias intervenciones a piano la relación de ponencias la abrirá Federico Ponce que centrará su disertación en la arquitectura concretamente hablará de los rascacielos Antonio Repiso y otras compañeras del aula de la experiencia realizarán una alegoría de altura de miras ley de la gravedad e imaginación también intervendrá el pintor Cipriano Galván Johnny Fernández Vela y David Pereira que hablarán de la grabación y el marketing desde las alturas José Peña y Juanma Castillo estarán presentes a través de las ondas de Radio Unión mientras que José Miguel Algarín tratará el tema de la ciencia en situ la velada contará también con la actuación de la cantaora Manuela Moguer que estará acompañada por Miguel Durán a la guitarra para concluir la velada Paco Corbacho hablará de los trapecistas circenses espectáculos de altura y Sergio Román y Miriam Estevez lo harán de la psicología en el cine la dimensión de los personajes la cita con los parnasianos será este viernes 14 de noviembre a las 8 de la tarde en la casa de la cultura y antes de marcharnos a publicidad les hablamos ahora de Coac Sevilla que ha denunciado que los agricultores y ganaderos de la provincia se ven obligados a producir por debajo de costes debido a la continua bajada de los precios que perciben esta precariedad en origen contrasta con los precios que pagan los consumidores por esos mismos productos que en algunos casos se encarecen hasta un mil por cien al pasar del campo a la mesa productos básicos para la alimentación de la población como pueden ser naranjas patatas trigo leche o aceite de oliva y otros como algodón maíz fruta de hueso o aceituna de mesa igualmente importantes desde el punto de vista socioeconómico por la riqueza y el empleo que generan siguen soportando los envites de la especulación y unos precios que no remuneran el trabajo para Coac no se puede admitir que la naranja se pague al agricultor a unos 12-15 céntimos de euro mientras al ciudadano le cuestan más de un euro o que el trigo se pague a 15 céntimos de euros y el equivalente en pan que se puede fabricar con él tenga un precio de alrededor de dos euros o que el kilo de patata lo paguen en el campo entre 5 y 10 céntimos se la lleven a Centro Europa y nos traigan desde allí las suyas a precios de oro Coac Sevilla considera escandaloso que en sectores que generan mucha mano de obra como el ajo se pague el producto en el campo a 75 céntimos de euros mientras a los consumidores les cuestan más de 5 euros o que la aceituna de mesa se haya pagado en el campo esta campaña a 47 céntimos y la estemos pagando en las grandes superficies a 4,53 euros algo parecido ocurre con las carnes así por la carne de ovino los ganaderos reciben 2,58 euros el kilo mientras los consumidores pagan 10,86 euros el kilo la carne de cerdo se paga al ganadero a 1,51 euros el kilo y la compramos en la tienda por 5,29 es decir un 337% más cara esta situación de indefensión de los productores es consecuencia de la liberalización de los mercados promovida por las grandes multinacionales y la gran distribución que desde su posición de dominio imponen unas condiciones leoninas a los productores además los altísimos costes de producción que soportan los productores en gasoil abonos maquinaria fitosanitarios semillas les coloca en una situación de desventaja frente a las importaciones de otros países en los que las condiciones sociales políticas profesionales y medioambientales les permiten producir y poner en nuestros mercados sus productos a precios muchos más bajos que los nuestros tras la pausa publicitaria entramos ya de lleno en la actualidad deportiva hoy hablándoles de ajedrez una jornada muy negativa para dos de los tres equipos palaciegos del club ajedrez el conjunto de división de honor perdió ante algeciras y se complica así la permanencia los palacios por su parte también perdió en alcalá aunque en este caso no peligra la permanencia en preferente provincial la alegría de la jornada la volvió a dar el equipo juvenil que conserva su primera plaza venciendo al alequine el pasado domingo se disputó una jornada muy importante para el club ajedrez en los palacios de división de honor se enfrentó en nuestra localidad a su rival más directo por la permanencia en esta categoría el club ajedrez algecira perdieron los nuestros por 1,5 a 3,5 en una partida en la que no les acompañó la suerte y en la que dejaron escapar un valioso empate los palacios es el último clasificado por lo que el próximo domingo no sólo deberá ganar su encuentro ante el almonte a domicilio sino también esperar que algeciras no venza en su partido en preferente provincial los palacios perdió en alcalá ante el oromana por 6 a 2 una derrota esperada ya que el conjunto alcalareño es el líder del grupo en la próxima jornada recibirá alcamas una cita en la que deben ganar los palacios si quieren mantener posibilidad de ascenso a la primera división andaluza la victoria de la jornada llegó de manos del conjunto juvenil del club ajedrez los palacios que se impuso por 3,5 a 0,5 al alequine 7 de espartinas los palacios son líderes de este grupo y para mantener dicha plaza deberán ganar el próximo fin de semana en Albaida y la jornada de fútbol base nos dejó resultados dispares para los equipos palaciegos los cadetes del mosqueo la liara y los palacios se llevaron la mejor parte el derbi palaciego se produjo en Alevines la liara venció a los palacios por 6-10 en un espectacular partido nuevo paso atrás del equipo juvenil de la liara balompié esta vez perdió en el municipal marismas 0-1 ante el canteli los cadetes tuvieron que esperar a la segunda parte para ganar por goleada al tabladilla por 5 tantos a 0 el equipo infantil de la liara sigue sin ganar su derrota en Guillena por 4-2 lo hunde en la clasificación el alevín A de la liara balompié alcanzó la segunda plaza al vencer por 6-2 a la peña rociera el derbi palacigo de categoría alevín B entre los palacios y la liara fue un espectáculo de goles al final venció la liara por 6-10 el equipo A de la liara prebenjamín sigue en el primer puesto tras su goleada al ciudad de morón por 12-0 sufrió pero al final venció el equipo juvenil del mosqueo fue en Utrera ante el cantera de Utrera por un gol a 2 continúa el impresionante arranque de liga de los cadetes del mosqueo 6 partidos y 6 victorias por goleada que le permiten liderar la clasificación incluso con un partido menos esta vez ganó en terreno del vista azul por 1-7 también lidera su grupo el conjunto infantil del mosqueo que venció al tabladilla por 3-1 por contra los dos equipos alevines perdieron por goleada ante el doctor Flemy y en cantera Utrera respectivamente los benjamines del mosqueo conservan el primer puesto tras su victoria en Mairena ante la barrera por 1-7 otro líder de la cantera del mosqueo es el equipo prebenjamín que ganó el lebrijal antoniano por 1-4 el equipo juvenil de los palacios continúa la caída en picado este domingo perdió en su terreno ante el monte quinto por 1-4 todo lo contrario de los cadetes que ganaron en Sevilla al porvenir por 0-6 sufrieron los infantiles de los palacios pero al final ganaron por 1-0 al correoso equipo del San Juan el primer equipo alemín de los palacios logró la primera victoria de la temporada fue en Alcalá ante el Atlético Romana donde venció por 2-6 por último destacar la victoria del primer equipo prebenjamín de los palacios en Utrera donde ganó por 3-5 mala jornada nuevamente para los equipos de la cantera del Moñiga City y Maribáñe todos perdieron sus respectivos partidos y además por goleada el equipo del Tromal descansó bueno pues espectacular jornada para los equipos de cadetes palaciegos momento ahora para la previsión meteorológica vamos a ver si mañana siguen las lluvias mañana tendremos predominio de cielos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil y aislada a primeras horas de la mañana por la tarde disminuirá poco nuboso en toda la provincia temperaturas sin cambios máximas de 21 grados y mínimas de 13 en los palacios y Villafranca los vientos serán del oeste flojos girando por la tarde a sur esto ha sido todo nos marchamos hasta mañana que regresaremos como siempre repasando la actualidad palaciega que pasen muy buenas noches que pasen muy buenas noches que pasen muy buenas noches 10 Gracias por ver el video